¡Hola! Bienvenidos a todos a mi canal de Pepita de Chocolaté. Mirad la muñeca. Esta es la muñeca de comunión que vamos a hacer en los siguientes tutoriales. ¡Mira qué cosa tan mona! Esta es la chupilis roja. Tiene su colgantito, el cinturón. Aprenderemos también a hacer el rosario, que es muy sencillo, ¿eh? ¿Veis? Es muy sencillo. El vestido. Mirad los zapatitos. Las braguitas. Porque las braguitas son súper monas. Las braguitas. Y los zapatitos, qué mono. Y el peinado. Bueno, este peinado, ¿veis? El peinado es súper mono. Y ya va ahí. Todas de peinado. ¿Veis? Ahí con sus florecitas. Y bueno, esta es la muñeca que vamos a hacer. Espero que no os faltéis ninguna y que hagáis muchas muñequitas de comunión, que ya os llegue a la época. Así que nos vemos. Os dejo con los materiales y empezamos. Bueno, pues para hacer la muñeca de comunión, lo primero que tenemos que hacer es dibujar, hacer un diseño del vestido que queremos hacer. En este caso yo voy a intentar hacer este. Así se ve aquí. Lo voy a hacer en una pepita. ¿Veis? Solo una pepita. Voy a hacer este vestido. Quiero hacer lo que sea blanco y los adornitos en color beige. Porque creo que queda muy fino blanco, ¿veis? También le podéis poner rosita, ¿eh? Bueno, los colores, lo que queráis ustedes. Entonces, para hacerla, eso primero hacéis el diseño de como queréis. O si os dan una foto del vestido de la niña, pues lo hacéis. Necesitamos, mira, calcetines. Este es... ¿Veis que este es más grande que este? Es un más grande. Bueno, pues el más pequeñito, que es de 0 a 3 meses, es el que he comprado para los calcetines de la muñeca. Con este haremos los calcetines. Y este, que es un pelín más grande, vamos a hacer las braguitas. ¿Vale? Luego, para los zapatitos también, yo voy a usar piel sintética. Esta es la que estuve usando para los bolsos. Voy a hacer el zapatito de piel sintética. También se lo podéis hacer, como ya habéis visto en otros vídeos, de goma eva. No hay problema. Para la suela, usaré la misma suela, esta que ya os enseñé la otra vez. Es durita. Pero también podéis usar goma eva. Y siempre lo haré de ninguno, ¿vale? De telas, yo he comprado un popelín blanco. Es finita. Es como una tela de camisa. Es una tela como de camisa. Es popelín. Popelín, popelina. En color blanco. Es la misma que se usa para hacer el cuerpo de las muñecas, pero está en color blanco. Para la parte de encima, lo que lleva encima, le he comprado una gasita. Una gasa. Porque tiene más caída. Me gustaba más que la otra, así que el raso y eso era más tieso. Entonces, la gasita le quedaba muy bien. Entonces, he comprado gasa. He comprado cintas. Esta es de 2,5. Y esta tiene unos 6-7 milímetros. No es la fina fina del todo, ¿vale? Pero tiene 6 milímetros. En color beige. También un... De estas, que son como de hilo. En color beige. En blanquito, que no lo tengo aquí, pero en blanquito para la faldita de abajo. Que lleva uno blanquito. Flores. Tantos flores de este tipo, así, como florecitas de estas de tela. Pechitas para ponerle los zapatitos, las braguitas, listo. Perlitas, medias perlas o de estas que son así de brillantitos. No sé si puedes leer estas o perlitas. Para hacerle los botoncitos de detrás del vestido. Y luego, para... Bueno, sabéis, para los ojitos, las pestañitas, todas esas cosas. Y para el pelo, le voy a hacer de lana. Voy a hacer de lana. Y le intento... A ver si os enseño como hacerle un moño así en alto. Que queda muy gracioso. Y nada, esto es todo. Si se me olvida algo, pues ya luego lo enseñaré según vaya haciéndolo. Y ya pues... También sabe, y ve la muñequita. Ya tengo ya la cabeza. Y el cuerpo. Para empezar a hacer la muñeca. Así que... Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar.